...eh, que aquello no fue más que una gran traición al final del tiempo. Y que ahí se han levantado esas nuevas pastillas, se han remodelado esas nuevas pastillas, y tenemos esa dictadura global donde ustedes tienen una alianza, no solamente política y económica, sino que también militar. A mí no se me olvida cuando territorio español fue utilizado para bombardear la vivienda del presidente de Libia, Omar Gaddafi, donde asesinaron a la hija de Gaddafi, entre otros. No pudieron asesinar a Gaddafi, pero asesinaron a la hija de Gaddafi. Y eso es reciente, es historia reciente, es historia de la época de la democracia de España. Ya España democrática, España democrática, ya no estaba Franco, ya habían pasado los pactos de la Muscloa. Y después de eso, ustedes prestándose solicitamente a la política terrorista de los yanquis para bombardear la casa de Gaddafi y asesinar niños. Una niña asesinaron ahí. Y los que estamos aquí debatiendo un diálogo norte-sur realmente, vos representas los intereses del norte, lo querrás o no lo querrás, representas los intereses del norte. Y no se puede escobrir a esa realidad. Es una realidad sur de la OTAN o no sur de la OTAN. ¿Estás en la OTAN o no estamos en la OTAN? ¿Qué cosa es la OTAN? ¿Nada? ¿Qué cosa es la OTAN? La OTAN está para repartir dulces, está para construir escuelas, la OTAN. Está para llevar salud, está para llevar educación. ¿Para qué está la OTAN? Esos miles de millones que se gastan ahí en la OTAN. De billones, de billones. ¿Para qué? Entonces, ¿cómo logramos, y creo que es lo importante aquí, cómo logramos que a través de España, y por eso decía, que organicemos, salgamos de la OEA, y que nuestro hermano Insulza, pues, venga a trabajar, con esta organización de los estados latinoamericanos, y iberoamericanos y caribeños, donde acerquemos nuestras posiciones. Porque, bueno, tenemos objetivos comunes, ¿correcto? ¿Cómo hacemos para alcanzar esos objetivos comunes, tomando en cuenta nuestras profundas contradicciones? ¿Hablar de la empresa privada? Entonces, Luis, llegaron las inversiones. ¿Dónde llega un inversionista? No nos engañemos. ¿Dónde llega el inversionista? El inversionista no va a un país empobrecido a ayudar. Ese es el cuento. Venimos a ayudar. No, llega a hacer dinero. Bueno, yo no veo a un inversionista colocando plata donde va a perder. No lo veo. El inversionista coloca plata donde va a ganar. Y donde más rápidamente pueda sacar utilidades, y no para dejarlas en el país, sino para llevárselas. Esa es la historia de las inversiones de América Latina. Esa es la historia. Vino la ola privatizadora, con el gobierno Pelele, con los gobiernos Pelele, que nos impusieron a partir de 1990. Entonces, ¿qué pasó? Llegaron tranquilamente telefónicas de diferentes países, mexicanas, españolas, alegremente, a hacer el negocio de la vida. Hacer el negocio de la vida. Si yo tuviera la capacidad económica que tiene Venezuela, recuperamos ya hubo esas empresas. Y tal vez dentro del ALBA nos ponemos de acuerdo para recuperar esas empresas. ¿Por qué? Porque si uno trata de defenderse de estos tiburones, a la vez tiene sus mecanismos de arbitraje internacional, donde ese es un pleito perdido. Ese es un pleito perdido. Usted lo comentaba ayer, José Luis, y le decía también, le decía también a su majestad, que le hice una llamada cuando se encontraba en China, con el tema de Unión Feroz, desgraciadamente, Unión Feroz, una empresa española. Y no es culpa tuya. Yo no creo que Bocia tenga acciones en Unión Feroz, ni que mucho menos que su majestad tenga acciones en Unión Feroz, o el canciller Moratino tenga acciones en Unión Feroz. Simplemente, esa empresa española, llega a Nicaragua a ayudar, dice, va a ayudar, va a ayudar a que la energía llegue a todo el país, que va a controlar el precio de la energía y todo lo demás. Llegó con los gobiernos pelele. Nosotros no hubiéramos dejado de entrar a Unión Feroz, no hubiéramos entregado la distribución. Igualmente, entregaron la generación, el 47% de la generación entregaron. ¿Qué compraron los inversionistas? A los inversionistas no compraron las empresas, generadoras, que estaban en mal estado. ¡No! ¿Quién va a comprar una empresa en mal estado? Que estaba en manos del estado. Esas no las compraron. Compraron, en medio de actos de corrupción, las empresas generadoras que estaban en buen estado. Donde podían sacar utilidades y ganar lo que estaban dando por la empresa, en un año. Sacaban ya lo que habían invertido, y luego lo que han continuado ganando por años. Toda una mafia, esa es una actitud mafiosa. Son actitudes mafiosas, ganteriles, ganteriles, prácticas ganteriles dentro de la economía global de las que son víctimas nuestros países. ¿Por quién? Por culpa de los peleles. No de los pueblos, porque los pueblos no son consultados. Luego, el estado de opinión en el país, terrible, en cuanto a la Unión Frenosa. El 90%. Y me cuestionan, y me critican, porque no terminamos de asumir Unión Frenosa, de una u otra forma. No quieren ver a Unión Frenosa ahí. Y en Nicaragua, nadie está diciendo que es España. Nicaragua nadie dice que es España. Igual entiendo al presidente, igual entiendo al presidente Hugo Chávez, cuando reacciona frente a un ciudadano español que, ejerciendo su libertad de expresión, se dedica a hacer campaña en contra de Venezuela. Como hay en Nicaragua también. En Nicaragua no solamente los yanquis nos han hecho la guerra, sino que también algunos embajadores españoles, y eso se lo comunicamos a ustedes en su momento. Embajadores españoles, antes de las elecciones, junto con los yanquis, reuniendo en la Embajada de España a la fuerza de derecha en Nicaragua, para unirlas, para que no triunfara el Frente Sandinista. Después que habían desfilado por Nicaragua, desde Colin Powell hasta Ronswell, llamando al pueblo nicaragüense a no votar por el Frente Sandinista. Bueno, yo no creo que esa sea una política del gobierno español, no creo, no lo creo, pero la realidad es que lo ha hecho el embajador de España, Nicaragua, lo ha hecho, lo ha hecho, lo ha hecho. Lo ha hecho y es conocido allá públicamente. Y te puedo dar los nombres de quienes han estado en esas reuniones. Te puedo dar los nombres, se los dimos en su momento a ustedes. Esa es la realidad.